El Fútbol Mexicano Yo sí lo agradezco Yo diría que es como una familia Hay mucha armonía, mucha convivencia Se ha formado una familia dentro de este equipo De verdad es una familia donde siempre quieres que le vaya mejor a tu compañero Nunca me había pasado estar en un grupo así, tan unido De poder apoyar junto al compañero y salir adelante juntos De defenderse uno al otro Yo creo que la lealtad, el amor por lo que hacemos Y por no fallar a los que están al lado de nosotros Que eso es lo que representa a este equipo Disfruten entre sus padres, sus abuelos y todos mirando Y esperando el éxito de ustedes El éxito nuestro es la alegría para ellos ¿Con qué pocos se conforman, no? Con vernos sonreír Entonces, ¿nosotros nos vamos a dejar el alma? ¿Nosotros nos vamos a tirar todas las pelotas afuera para ganar otro título más? En 10 minutos arrancan a comerse al rival A mostrar por qué son los mejores Por qué somos los mejores Son 40 millones para todos nosotros Somos un montón Yo creo en los mexicanos Yo creo de verdad en los mexicanos Más allá que estoy obligado a poner mexicanos Creo de verdad en todos ustedes Y el día que ustedes mismos crean en ustedes mismos Superan al mundo Lo superan a cualquiera, muchachos Este equipo va Y va a seguir yendo Va a seguir yendo Y en los años que vienen Seguirá creciendo Y va a ser el equipo Que llene los ojos de fútbol A este mundo futbolístico de México Igual decirle a toda la gente Que voy a dejar toda la cancha Me voy a matar Que a este torneo le vamos a dar grandes alegrías Queremos entregarle más títulos Queremos ponerle más estrellas a este escudo Y que sigan creyendo en nosotros Y nunca desconfíen de nosotros Que nos tengan fe Tengo mucha ilusión de querer campeón Y creo que no hay persona más feliz De que estar en casa de nuevo Y con toda tu gente que te conoce desde siempre Y voy a dejar todo por ellos ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Gracias!